Claudia Sobrero, la asesina de Palacio, vuelve a la cárcel. Esta es Claudia Sobrero. En 1984 participó del brutal crimen del humorista y dibujante Lino Palacio, 81 años y su esposa. El 14 de septiembre de aquel año, Sobrero, junto a un cómese, entró al quinto piso del departamento en la recoleta. Sorprendidos por la presencia de los dueños, los mataron a golpes contra planchas y acullillazos. Cinco días después, el doble crimen fue resuelto. La policía detuvo a los asesinos. Ambos fueron condenados a cadena perpetua por tiempo indeterminado. El caso conmocionó a la opinión pública por la trascendencia profesional de Palacio, de los personajes de famosas tiras cómicas de los 40, 60 y 70. Durante su época en prisión, Sobrero hizo la primaria, la secundaria, estudió sociología, además de dedicarse al arte. Desde el 3 de enero del año pasado, estaba en libertad condicional por considerarla un ejemplo emblemático de resocialización. En la tarde de ayer, un policía auxilió a una mujer que a gritos pedía ayuda. La víctima había sido asaltada y amenazada de muerte. El efectivo salió tras los delincuentes y detuvo a la mujer. Su cara era conocida. El joven, que con 21 años, había asesinado salvajemente de 27 puñalantes de la mujer, y de 16 años de su mujer, nuevamente reincidía en el espíritu. Otra vez, 23 años después, volvió a la cárcel. La mujer que fue premiada con la libertad por su intachable conducta, deberá estar nuevamente tras las rejas. Prefirió 50 pesos, un reloj pulsera y una cartera antes que su libertad.